Yeliko prendió luz ¿Dónde está la gente que se virus de Corrales? No lo miro por ahí Por acá Hay esta para que la vean Mírenla como camina Si usted no la conoce En el la joven de la esquina, quien dice que no es bonita, pero lástima la china De cuenta que por coqueta la llaman la colombina La llaman la colombina, por Venezuela y Colombia, que es bastante conocida Por ejemplo en el Apure, en el estado Varinas, por ahí en el Senchupeta Y la comen como orina, los muchachos la persiguen como una cosa muy fina Y le sueltan a gonazos, así de abajo para arriba Igualito como no hace chavo y la chilindrina Que el chavo y la chilindrina, pero ella no dice nada Así digan lo que digan, cuando le sueltan puyazos, así lo de la guabina La borde se queda quieta, revuelve entre las sardinas Y le pipa, vean los ojos cuando un hombre se le arrima Ay caramba, corazón, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que esa muchacha es una loca perdida Ay sí, ay, pero quédate quietico Que el que come colombina le queda el mero palito Por allá atrás, ¿qué dices? ¡Escúchanos! ¡Escúchanos! Corte sobreros Corte sobreros écí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.